Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Amaury Pérez Banquet y esto se llama Torcaza Meridional. Este es un espacio creado para intercambiar opiniones desde diferentes ángulos y desde diferentes latitudes. Editorial Torcaza, más cerca de sus lectores. Bueno, y aquí me encuentro en el sector del barrio El Recreo. Voy aquí llegando a la casa del maestro Juan Carlos Ibáñez, artista plástico de aquí del departamento de Sucre. Nacido en el centro de los Montes de María. Y bueno, aquí lo estoy visualizando, tocando su tambor. Y yo de intruso, llego sin pedir permiso, pero bueno, la amistad de más grande. Maestro, buenos días. Bienvenido, Amaury. Bueno, aquí vengo a visitarlo y a ver si me deja terminar de entrar en su hogar, en su casa. Claro que sí, mi hermano. Con mucho gusto. Lo veo tocando el tambor, maestro. Hombre, sí, este es un ritual. Antes de pintar, antes de empezar mis labores de pintura, comienzo a golpear un poco el tambor. Pero, ¿eso qué significa? A ver, bueno, el tambor considero que es uno de los instrumentos que emulan los latidos del corazón. Y me gusta mucho, porque lo siente uno. Además es los Montes de María, es la comunicación con los Montes de María, donde soy. Bueno, esto se llama Torcaza Milional y aquí vamos a estar en la casa del maestro Juan Carlos Ibáñez. Hablando de música, de pintura y en fin, de todo, porque ese es un hombre con el que se puede dialogar de todo un poco, un sabio. Y bueno, bienvenido, ya estamos aquí y enseguida nos vemos con el maestro Juan Carlos Ibáñez. Gracias, Amaury. Bueno, lo bueno de entrar en la casa de un artista plástico es que siempre se impresiona a uno con las imágenes, maestro. ¿Usted ya se acostumbró a esto o se admira a sí mismo? ¿Se impresiona con lo que usted hace? Uno no deja de sorprenderse. Ese es una de las razones por las cuales uno siempre está haciendo arte. Porque con cada pieza realizada y que uno verdaderamente la hace con amor, le produce cierta impresión. Hasta que se levanta dos o tres veces en la noche a mirar lo que hizo. Maestro, bueno, los Montes de María, usted nace en el centro de los Montes de María. Háblenos de esa época de los Montes de María y qué recoge de allá y se trae para acá, para este entorno más de la sabana azucreña. Tengo unas impresiones muy hermosas porque, a ver, yo nací y me críe prácticamente en la finca. En ese entorno tan maravilloso donde, a pesar de la escasez que había, de muchas cosas, éramos una familia completamente feliz, con un padre maravilloso que proveía para su familia en torno a la agricultura y a la ganadería. Y desde las cuatro de la mañana que se levanta, que se levantaba mi mamá a hacer los quehaceres del hogar, y mi papá también, uno también con ese deseo de apoyar, uno se levantaba a esa hora y se ponía alrededor de un fogón de leña a calentarse en esos fríos de la mañana. Y ahí es donde vienen esos recuerdos maravillosos. Yo digo que yo nunca me he ido de la región. Eso ha permanecido en mi memoria y he amado tanto eso que se convirtió en un referente cultural a través de la pintura. Y para mí eso es algo fundamental. En los sonidos, o sea, yo lo encuentro haciendo como especie de un ritual. Esos sonidos, ¿cuándo le llegan a su memoria y cómo hace de pronto para llevarlos a lo que actualmente se dedica de lleno, que es las artes plásticas, la pintura como tal? Claro, yo me crié, los primeros recuerdos míos es de un grupo de gaitas que tenían los campesinos en la zona, y nosotros nos íbamos a ver ya pequeños a cómo tocaban ya en los fines de semana, por ejemplo, que se reunían a tomarse sus tragos y a tocar. Y de alguna manera me puse a tocar también desde muy pequeño. Eso me gustaba a mí. Tanto así que cuando faltaba alguien para tocar el tambor, yo también hacía mi caballito cojo ahí en la gaita, y era una recreación maravillosa, pero aparte de eso, el sonido, el sonido de las ramas corrientes, cuando uno está en el silencio de la montaña, de ese patio tan maravilloso, que había unos árboles inmensos en la finca de mis padres y en la finca de toda mi familia, producen unos sonidos. Cuando se desplazan una rama con la otra, con el viento, eso produce un sonido muy bonito. Que uno dice, parece un sonido de tambor o parece un sonido de golpe, de algo, pero uno lo tiene ahí latente. Y como pega brisa y esos sonidos son recurrentes, a uno eso se le impregna. Ahora, no solamente es el cuerpo del árbol que emite ese sonido, sino también el follaje. El follaje tiene un sonido que es comparado como a muchas cosas vibrando. O sea, y esa es la brisa maravillosa. Y eso me causaba mucha impresión, más el sonido y el canto de las aves. Por ejemplo, el yacabó que emite un canto muy peculiar y la gente se ponía en alerta en ese momento porque era un malagurio cuando cantaba el pájaro cerca, ¿no? Entonces, el carpintero en el cuerpo de un árbol seco, taladándolo, golpe a golpe. Entonces, esas cosas se le quedan a uno impregnadas, no solamente en la piel de la memoria, digo yo. Y el aroma, el aroma del corral, el aroma de la lluvia, del follaje en la mañana. Esa es una cosa maravillosa. Bueno, hablemos primero del sonido porque me llama mucha la atención cómo lo describe. Hay unos colores específicos para pintar los sonidos. Por ejemplo, ¿cómo se pintaría el canto de un canario? ¿Cómo lo pintaría usted? A ver, cuando asumo esta responsabilidad que es muy personal, me imagino que hay mucha gente que interpreta el sonido de diferentes maneras, pero yo lo siento, yo lo siento el sonido como la comunicación, como esa fórmula de comunicarse los elementos, incluyendo a los seres vivos. Entonces, ese elemento de comunicación yo trato de transferirlo, transferirlo a la obra con trazos, de trazos finos, a veces unas atmósferas, y esas atmósferas son recurrentes, tengo unas pinturas que tienen más de 10 o 20 capas. Es posible que en las primeras capas haya unos sonidos más fuertes que otros. Entonces, pero eso no quiere decir que la obra no tenga sonido. Ahí están impregnados en la obra, que ni siquiera se ven, pero están ahí. Entonces, esa es una forma de comunicarme con el espectador. Decirle al espectador, tienes una opción de mirar un poco más allá de lo que ves, o sea, de sentirlo, de escudriñar con tu piel lo que puede haber en una obra de arte, y eso para mí es maravilloso. Por eso, casi siempre mis obras no las explico, no tienen título. Tengo una colección en sí que se llama Arquitectura del Incorporio, y eso no es eso, es la trama de atmósferas construidas alrededor de una tela, que quizás no tienen cuerpo, que son sonidos, que de pronto, como dicen los científicos, del color, que el color no existe. O sea, es la luz la que produce el color. Entonces, basando en esa teoría, puedo decir que hago unas obras con alguna sonoridad. Para algunas personas no, son simplemente unas manchas y... Maestro, cuando uno, por ejemplo, cuando uno está el día gris, hay expresiones, sobre todo en nuestro entorno, y dice, el día está triste, porque está gris. Ustedes, los pintores, como tal, los artistas plásticos, también perciben esos colores grises como colores tristes. Claro, hay una enorme influencia, porque si tú te das cuenta, la escuela de los pintores de la sabana, la escuela de... Tú buscas la pintura de la escuela de la sabana de Bogotá, y predominan ese tipo de atmósferas, de los tonos esos grises y opacos. Ahora no se ve, porque ahora se está haciendo un tipo de arte supremamente diferente. Pero en esa escuela, en esa escuela, sobre todo, que fue una escuela muy importante, que tiene unos pintores muy importantes, la escuela de la sabana, tiene... Predominan esas tonalidades grises, porque son las tonalidades del entorno. Más bien el pintor, en esa época, hace una lectura del entorno. Si hacen una lectura del entorno, hoy, un pintor de Bogotá, va a ser una cosa totalmente diferente. Van a ser a la Bogotá roja, verde, multicultural, multicolórica, porque eso es Bogotá, hoy en día. Y ya la obra es completamente diferente. Además, las aproximaciones de arte contemporáneo, te están mostrando que ya el artista dejó de hacer la lectura del paisaje, del paisaje de la sabana de Bogotá, o de altiplano, o con Diboyacense, y se ha metido a hacer una lectura mucho más humanística. O sea, está preocupado el artista más por mostrar lo que está pasando y qué puede hacer la sociedad en torno a lo que se está leyendo. Entonces, prácticamente es eso. Bueno, antes de continuar con el tema de los Montes de María, que no se vaya a ir la paloma, como decimos coloquialmente, yo una vez, maestro, comencé a leerme un libro de Saramago que se llama El ensayo según Jesucristo, que es un libro muy polémico, de hecho, le costó el exilio a Saramago, en su época se tuvo que ir de Portugal, y yo hice un ejercicio sin que yo sea pintor, ¿no? Hice un ejercicio de pintar la primera página de ese libro, cuando él comienza a describir ese cuadro de Jesucristo cuando está en la cruz y cómo utiliza los ángulos y cómo se mete el sol por entre el codo y la cruz. Bueno, es una pintura exquisita que hace él con su texto, con sus palabras. ¿Alguna vez usted ha hecho de pronto ese ejercicio de pintar no únicamente la página o el poema de un escritor sino el libro, la adaptación de ese libro a las artes plásticas? ¿Hace que ese ejercicio? A ver, sí lo he hecho en dos oportunidades y son recurrentes en las obras. A ver, cada obra que yo hago, todas las obras, y estoy metido en el abstraccionismo, y en cada obra hay algo de los escritores, de mis amigos poetas, fragmentos que leo. Entonces, a veces de manera inconsciente, pero la pintura para mí es mucho más matemática y simbólica y geométrica que un plano exquisito al ojo del ser humano. La pintura a mí es totalmente simbólica. Tiene mucha, sobre todo, tiene mucha geometría que parte del equilibrio de la obra. Cuando uno está estudiando arte, básicamente asume esa tarea. Y cuando voy a describir un texto que he hecho varios textos descritos, en eso un texto de tu obra que me atreví a interpretarlo. Entonces, uno, cuando yo leí el texto que me entregaste para hacer la obra, yo dije, aquí voy a transferir parte de lo que yo he leído de Amaury. Y ahí comencé a pintar, a meterme en el papel que estaba describiendo en ese momento en un cuento muy importante, la historia de un hospital psiquiátrico y fui capaz de interpretarlo apenas con las huellas, las huellas de un perro y un reloj de arena inclinado. Entonces, ya ves que pude lograr algo, pero seguramente si tú le das la misma página a otro artista tiene una lectura diferente. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito, sí, claro. Claro que sí. Bueno, entonces ya hemos hablado de esa sensación de los colores alegres, el canto de un canario, por ejemplo, de los colores que representan los sonidos tristes como el canto de un jacabó del día triste cuando está nublado. Pero también me gustaría tomar el tema del dolor y se lo digo o se lo propongo porque usted viene de una zona muy azotada como son los Montes de María. No sé si usted alcanzó a salir antes de la propia violencia, del momento ese amargo de las masacres o si ya estaba acá, pero en fin, hablemos de esa triste historia de los Montes de María y qué de pronto ha hecho usted en cuanto a la representación del dolor de tantas familias que han sido desplazadas y de tantas familias que han quedado huérfanas, en fin, de ese entorno de los Montes de María asociado a su espíritu de artista, de artista plástica, artista plástica, perdón, y de pronto de llevar eso para que el público también entienda su dolor. A ver, Amaury, tenemos que recordar que nosotros somos la generación que nació en la guerra, creció en la guerra, se educó en la guerra y ha envejecido en la guerra. Cuando yo nací hubo una masacre en Cali, muy famosa el 21 de diciembre de 1963 y abrí los ojos en el conflicto. Cuando nosotros abrimos los ojos en el conflicto en ese año había masacres por todo el país y la guerra estaba cruda en todo el país. Entonces, luego viene el conflicto de los Montes de María que, a ver, los Montes de María tuvo varios conflictos entre familias, hay muchos, hay muchos conflictos en familia y se mataron familias enteras. No quisiera nombrar las familias por respeto a la memoria de los que cayeron en esos conflictos familiares que se llevaron 20, 30, 40 miembros de una familia que eso también fue una tragedia que hubo en los Montes de María. Sí me tocó el conflicto porque yo no me moví de la finca. Nosotros íbamos y veníamos a pesar de vivir en Cincelejo nosotros no nos desprendimos de la tierra. Además, nuestra familia no es víctima de la tierra. Nosotros somos víctimas de la violencia. Entonces, lo que he querido con esto es que hice, yo hice una catarsis con mi familia. Mi padre, un sabio, mi padre, Pedro Rafael Ibáñez y mi madre, Matilde, Isabel Torres, fueron tan sabios. Mi mamá se formó como enfermera y fue una comadrona en los Montes de María y mi padre fue un constructor de una familia maravillosa de ocho hermanos. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí como refugio a Cincelejo, a este sector, mi padre dijo no queremos pensar en el dolor. Utilicemos el dolor para salir adelante. O sea, nunca me ha gustado hacer una obra que lleve imprendo dolor. Antes, por el contrario, utilizo todo lo que yo viví y todo lo que yo puedo mirar de mis amigos, de mis familiares cercanos para reconciliarnos a través del color, de la pintura, de un lienzo y para mí fue una hasta una gran oportunidad del desplazamiento de alguna forma me mostró una temática para mostrarle al mundo y eso no se ha ido de mí y la llevo dentro de lo que estoy haciendo. Esté en cualquier país del mundo, siempre cuando estoy pintando, estoy trabajando que el arte no es para pintar el dolor ni para transferir el dolor. El arte es para liberar, es para que tú puedas recrearte en él y de esa forma hacer algo para que tú puedas tener una alternativa diferente, mirar la vida de un ángulo diferente porque no solamente Colombia ha sido tragedia, Colombia es un país maravilloso, tiene una gente maravillosa que también tenemos que destacar las cosas buenas que nosotros tenemos alrededor de todo este periodo asiago que hemos vivido, o sea, el que ha salido a la fuerza de la violencia pero también encontró una oportunidad para estudiar y hoy en día es un médico o es un ingeniero o está estudiando en el exterior y por eso lo destacan, un desplazado que está en... Entonces son cosas que debemos comparar dentro de todo este periodo tan duro que hemos vivido y que podemos utilizarlo como una herramienta para traer esperanza de que nosotros si podemos construir mundo, espacio y personas mejores que la que nosotros hemos tenido. Así es, señor, bueno, me encuentro aquí en la casa del maestro Juan Carlos Ibáñez, artista plástico, nacido en los Montes de María, representante de nuestra cultura sabanera, sucreña, bolivarense, cordobesa, en fin, es un artista que nos representa dignamente a los colombianos en cualquier parte del mundo. Maestro, bueno, el departamento de Sucre es un departamento bastante joven, ya sabemos que nos segregamos del Bolívar Grande, hay quienes dicen que no hemos avanzado mucho, hay quienes dicen que de pronto no hemos aprovechado la posición o ubicación más bien en que se encuentra la capital del departamento de Sucre para tener un mejor desarrollo. Ustedes, desde su punto de vista de artista plástico, ¿cómo ha visto la evolución del departamento si nos merecemos estar en ese último puesto como departamento menos desarrollado con problemas casi de todas índoles de salud, de educación, de transporte, en fin, ¿cuál es su visión? Sucre tiene una maldición, yo no digo que tiene una maldición porque aquí hay cosas muy positivas, pero ha contado con una tan mala suerte que hemos sido tan aldeanos que no nos hemos dado la oportunidad de conocer, de salir y buscar referentes para construir en nuestras ciudades. Hemos leído muy poco de lo que ha pasado en países que se han desarrollado. Los gobernantes y alguna vez lo expresé en una emisora, yo creo que un aspirante, una alcaldía, una gobernación debe primero hacer un recorrido por el mundo y mirar qué pasa en los países desarrollados, cómo se construyen las sociedades alrededor de lo político que es una maravilla. La política es lo único que nosotros tenemos como bandera para desarrollarlo, pero desafortunadamente somos muy folclóricos. Hacemos un parque y por el afán de concluir y mostrar en un contrato y de tener unos dividendos utilizamos materiales que no son adecuados para hacer un parque. Te voy a poner una comparación. Hay varios parques que yo visitaba en Nueva York que uno se queda aterrado que tiene unas intervenciones y uno pregunta en qué época se hizo este parque. Este parque se hizo en 1850 y es un parque que no lo han modificado y está exactamente igual cuando se hizo porque lo hicieron con hierro forjado, porque no lo hicieron con latón ni lámina desechable, porque lo hicieron con piedra. Los parques y los monumentos se hacen con materiales duraderos. Esos parques de Europa por ejemplo tú vas al rampoy del parque Duponts ahí a una cuadrita a tres cuadras de la Casa Blanca en Washington y es un parque hecho en mármol. O sea, uno dice y tiene una escultura bellísima y sus sillas y la estructura su tipología es mármol ¿por qué un alcalde de aquí no es capaz de utilizar unas maravillosas canteras de mármol que tenemos aquí en los Montes de María y que están sacando mármol el mármol de aquí se lo están llevando para otra parte porque aquí no lo utilizan para construir un parque ¿por qué no construyen un parque en mármol y hay un parque para 500 años? Entonces es una suerte de gobernante que tienen muy poca visión cuando hacen o sea no se proyectan no hacen una gran ciudad no la proyectan una gran avenida no proyectan una gran empresa una gran una gran institución para decir voy a hacer historia para que para que otra gente venga a mirar lo que estamos haciendo nosotros en desarrollo y aquí hacen un parque son parques que ya ya he visto los parques que se han hecho que están hechos con unos materiales que ya ya se le arrancaron los barandales que las sillas no sirven que los parques un parque con unas cubiertas con cielo raso sí sí me parece me parece ilógico sí usted tiene razón en el sentido en que yo creo que una ciudad muy mal planeada o sea no tenemos calles no tenemos a veces uno en un trayecto de un kilómetro se demora infinidades porque las calles son muy estrechas y hay mucho choque mucha intersección entre una calle y la otra y las construcciones como tal y bueno y ahora que menciono lo de los parques que son unos escenarios de distracción para hacer ejercicio para bueno motivación hablemos de los escenarios en el departamento de Sucre escenarios para los artistas no hay no hay no hay no hay hay unas construcciones pero no son escenarios para los artistas por ejemplo si usted quiere mostrar esta obra que tenemos aquí tenemos muchos cuadros alrededor no tiene donde mostrar donde la muestro o sea que alguien me diga donde puedo mostrar una obra de dos metros de ancho por unos 70 de alto donde puedo colgar esa obra para que los niños se sienten conmigo hablar de arte y de la sensibilidad que produce el arte donde me voy a sentar yo con un grupo de niños hablarle de lo que estamos haciendo los artistas aquí en el departamento de Sucre donde hay ese sitio no hay un escenario el museo es un museo que es museo arqueológico y es un museo que aún está por desarrollarse necesita manos de expertos el teatro municipal para que ha funcionado el teatro para hacer unas exhibiciones y el curador tiene que ajustarse a las pequeñas paredes que tiene para exhibir una obra o sea no hay espacio o sea como viene un turista aquí a mirar a mirar cosas o es que el turista nada más va a comer sancocho o no va nada más a la playa no yo creo que aquí no hay no hay una infraestructura y el tema de los murales también es muy pobre no es que no hay no hay o para un turista tomar una foto en un mural para ver si no le roban el celular entonces esto esto tiene que ir articulado con la seguridad con el transporte con los guías o sea tiene que haber una articulación cultural donde deben involucrar no solamente a los artistas sino a la policía a la sociedad civil a los mismos políticos porque o sea aquí los políticos muy pocos saben de arte porque no les interesa casi no saben de nada no les interesa el arte les interesan otras cosas o cosas que produzcan dinero un contrato una cosa pero el arte no les interesa y el arte es lo que finalmente mueve el mundo nosotros tenemos sabemos que lo lo que lo que mueve lo que mueve por ejemplo la arquitectura de Roma lo que mueve el Vaticano y su estructura cultural lo que mueve la Capilla Sistina y sus monumentos y sus obras lo que mueve Nueva York y alrededor de más de 250 galerías en un sitio entonces eso es lo que uno se pregunta ¿a qué puede venir un turista aquí? y tenemos y tenemos un gran potencial que es el ecoturismo pero vaya la seguridad a Mauri y para hacer ecoturismo hay que ponerle seguridad primero a las zonas urbanas porque no se puede traer el turista a traerlos directamente al sitio donde va a ser la caminata a un sendero o a tomar a fotografiar los pájaros como van a Costa Rica ese es el renglón número uno donde Costa Rica tiene turismo a República Dominicana por ejemplo a Punta Cana por ejemplo cosas maravillosas para mostrar pero ¿qué podemos nosotros mostrar aquí en Cincelejo en Sucre en los Montes de María si todo está por hacer? así es y pueden soñar con muchas cosas pero todo está por hacer y por eso mismo a usted le ha tocado salir no solamente de Cincelejo y del departamento de Sucre sino de Colombia a mostrar su obra alrededor del mundo hablemos de esa parte ya internacional maestro ¿cómo se atrevió a dar el paso? porque a veces somos muy tímidos en esta zona ¿cómo se atrevió a dar ese paso? yo creo que los artistas somos muy valientes hay que mirar hay que mirar el valor que tiene un artista primero para crear para crear una obra con la plena convicción de que está siendo una propuesta para ser leída por la humanidad sino en el presente en la sociedad futura segundo ¿cómo le da el golpe a una a la piedra bruta para construir una escultura? o sea y no quitarle más ni quitarle menos o bueno se le puede quitar menos pero ¿cómo darle el golpe a esa piedra para crear lo que está escondido en ella? hay que tener valor para eso pararse frente a un lienzo y decir yo puedo hacer una obra que puede ser colgada en cualquier parte del mundo hay que tener ese valor hay que despojarse del corral que nos que fue nuestra nuestro nuestro proveedor de tantas cosas maravillosas para mostrarle el mundo pero yo no le voy a mostrar el corral tal cual tengo que mostrar tengo que transformar el corral para que ese corral sea leído en Nueva York o en una exposición en Miami en la Bienal o lo llevo a Italia o lo presento en Francia en Italia en Dubái allá he presentado mis trabajos y es lo mismo que nosotros tenemos aquí es la misma lectura del corral es la misma lectura de la costa de la costa folclórica maravillosa pero allá no estoy llevando literalmente ¿dónde cree usted que está la clave para que ese corral se mire de una manera universal? ¿cómo lo estamos abordando? o sea ¿cómo yo voy a colocar el corral? ¿cómo coloco el corral en esta obra? ahí está puesto el corral ahí está puesto el patio que habla de Torroja Gerazo porque estamos hablando de la memoria de la memoria de los sonidos de los sabores de los olores del movimiento entonces es lo mismo pero yo no voy a pintar los patios del Caribe literalmente para llevarlo allá ni voy a pintar la casa de pan algunos lo hacen de una manera exitosa ni voy a mostrar el gajo de mango tan delicioso que describió Raúl Gómez Hattin en un poema yo tengo que llevar lo que produce eso la energía que está impregnada dentro de un mango lo maravilloso del sabor para colocarlo en un escenario donde ese mango y ese patio no esté porque los patios del Torroja Gerazo no están en Nueva York pero yo me los llevo me los llevo para que le hagan una lectura diferente para que sea esa lectura vibracional que no se produce con la mirada sino con la piel porque las obras hay que leerlas hay que sentirlas hay que untarte de ellas y eso es lo que yo he tratado es posible de que yo aquí en Sucre no tenga éxito con mi trabajo ni sea el pintor pues que que le compren arte todos los días pero yo quiero ser algo diferente por eso no me gusta decorar hogares no me gusta decorar sitios cuando alguien tenga una obra mía es porque tiene un fragmento de historia un fragmento de esa magia que nosotros tenemos como artistas y un día pueda decir tengo una obra que puede costar inclusive más que la casa donde está colgada porque a eso por eso estoy trabajando porque mi obra se cotice en escenarios internacionales ese es mi propósito hoy lo estoy declarando y es mi responsabilidad en este maravilloso programa tuyo en este maravilloso documental que estás haciendo de Torcaza Meridional del cual estoy infinitamente agradecido pero lo estoy declarando porque así va a ser mi obra va a costar mucho dinero mucho dinero y por eso no está en todos los hogares y está en todas las esquinas de Cincelejo es exclusivo es algo muy especial es algo muy especial inclusive no se necesita tener dinero para tener una obra de arte se necesita comunicarse con lo que tú piensas que puede ser parte de tu vida de tu hogar de unos colores de una lectura de una historia de un fragmento de una canción de algo pero allá hay algo identifícalo búscalo tienes toda tu vida para buscarlo en una obra porque la estás mirando en tu hogar si tienes una obra estimado televidente mía no mires literalmente lo que hay estudia su simbología estudia la materia que hay en ella estudia los colores estudia las oscilaciones que son hechas con mis dedos esa es mi huella ahí está impregnado tanta sensibilidad y eso tiene un valor así es maestro bueno ayer o no ayer en el programa el otro programa que tengo en visión global que se llama versión latina estuve hablando sobre una una expresión de Gaita Lese o de un consejo que él da y yo también hice una referencia en cuanto a un conversatorio que hizo el maestro Giovanni Queset uno de los grandes poetas de Colombia y del mundo de aquí del departamento de Sucre nacido en San Monofre donde él decía que él siendo poeta es lo que menos lee poesía que él lee más narrativa más novela que poesía y uno lo ve como contradictorio Gaita Lese ahora que lo estoy leyendo un tremendo libro que se llama Los hijos me puse a leer sobre él y él lo que le aconseja a los a los jóvenes que quieren ser periodistas es que lean de todo menos periodismo o sea que lean novela que lean a los rusos que lean a los franceses que lean a los italianos que lean a los españoles en fin que lean buenas obras literarias buenos clásicos menos menos periodismo y sobre todo el periodismo tan simplón que se está dando ahora donde se ha perdido la riqueza literaria usted ¿cuál sería el consejo que le da a los jóvenes que tienen ese espíritu de querer llegar a ser un artista plástico o de verdad? que se formen y que se informen están las academias o si eres autodidacta trata de formarte tenemos todos los medios para formarnos tenemos todas las herramientas para formarnos hay que leer hay que leer y mis obras están basadas en lectura en lectura pues que son testimoniales y en literatura o sea yo creo que para mí es importante formarse como lector para poder llegar a tener una visión muy fideligna del universo porque es que el artista es una punta de lanza y ahora los jóvenes que se están formando como artistas no son artistas sino youtubers entonces una o sea se han vuelto famosos en facebook o existía facebook o youtube cuando Pablo Picasso hacía sus obras y las mostraba el mundo o los pintores renacentistas entonces esta sociedad que nosotros tenemos es la que le está diciendo al pintor que pintar y a mí no me dicen que pintar a mí los decoradores no me dicen que yo tengo que pintar tal cosa inclusive con mucho respeto trato a mis clientes y los quiero mucho pero cuando les hago una propuesta para crear una obra les digo mi obra no es decorativa mi obra va mucho más allá de decorar un espacio mi obra es un espacio de distensión para que la analicen el mueble el mueble va y viene como está la sociedad de consumo ahora un mueble a los 6 meses lo cambia porque ya tienes que cambiarlo porque te están diciendo que hay otras alternativas para decorar pero vaya una obra de arte los artistas tenemos una gran responsabilidad de mostrarle al mundo por donde debe caminar no son los políticos no son los políticos es el arte la literatura los cineastas los que proponemos hacia donde puede ir una sociedad obvio le hacemos la lectura de lo que está pasando para mostrarle un derrotero a la sociedad y por eso es el gran daño que nos están haciendo con la penetración de ciertos movimientos culturales que los pelados terminan adoptando comportamientos que no son de ellos y eso lo hablo con relación al mal reggaetón porque te aseguro que hay piezas de reggaetón que son muy buenas y tienen un sentido muy bonito musical armónico como lo quieras ver letra pero los jóvenes los jóvenes nuestros le están transmitiendo este movimiento cultural que no es cultural sino transculturizador a través de la emisora porque están metiendo lo que se vende lo que consume entonces eso nos está haciendo un gran daño de una cultura agresiva totalmente porque al son de cierta música yo puedo pelear puedo desafiarte a una riña con cuchillos entonces el arte está proponiendo el arte el buen arte el arte serio el arte que hace Moisés Paternina Ramiro Blanco y otros pintores importantes de aquí el mismo Héctor Rojas con su obra pictórica y su obra con su narrativa también y con la que hace los escritores de Sucre con su poesía está proponiendo cosas pero es que no la leen aquí es para que tengan una cátedra permanente permanente de poesía y literatura en los planteles educativos desde 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 el primer año desde el segundo año así que ya a un niño de cinco años se le puede enseñar literatura o tú puedes hablar con mi nieto Pedro que tiene nueve años puedes hablar de cualquier tema cultural porque yo le he mostrado alternativas para que se forme así es maestro bueno y a propósito de lecturas bueno hay artes que son como más explícitas por ejemplo la música es más directa uno casi siempre entiende lo que el artista quiere decirnos la literatura a veces esconde cosas a través de la metáfora en fin lo mismo que la narrativa y la poesía a veces escondemos para que el lector busque dentro de esa metáfora que es lo que el autor quiere decir pero en cambio que las artes plásticas tienen más ventaja en ese sentido creo yo ¿no? porque hay más oportunidad de que un espectador dé lectura a una obra de artista plástico que a una obra narrativa o a una canción como tal ¿qué piensa usted? ¿hay más hay más de pronto más cobertura dentro de la la obra del artista plástico? yo creo que es igual yo creo que es igual y todo se está midiendo de igual manera tú ves las exposiciones exposiciones en Nueva York por ejemplo en Agora donde un grupo de artistas presentamos la obra y tú ves que van permanentemente y se llena la galería y tú ves que la gente pasa y no habla con el artista y se toma y van y se toma y se toma y se toma porque hay hay una barra con vinos y una tabla de queso y maravilloso y van de de galería en galería tomándose el cortel pero va uno o dos que realmente van a leer de de quinientas personas son muy poquitas las que van a hacer una lectura apreciativa de lo que es la obra y el artista porque finalmente es una sola propuesta tú hablas con tú hablas con Amaury y tiene que ser Amaury el escritor hablar con Amaury tiene que ser hablar con la novela que está haciendo Amaury no no se lo digo este llevo a este punto porque una vez yo llegué al portal donde nos reuníamos los artistas antes de la pandemia y varios amigos estaban discutiendo sobre una obra de Moisés Paternina entonces cuando yo llegué me preguntaron Amaury tú que lectura le das a esa obra sin saber de que estaban hablando ellos y yo le dije no ese es Gregorio Sanz al momento de transformarse en cucarrón y no tenía nada que ver con lo que ellos estaban diciendo pero mire la lectura que yo le hago por eso digo que de pronto ustedes tienen esa ventaja de que cada lector si se puede decir de esa manera le da un sentido diferente y termina siendo válido así es y la causa de todo esto es que el ciudadano común y corriente no lee o sea si yo voy si yo voy a la presentación de un escritor de un libro de un escritor me invitan y me veo casi obligado a ir porque me da pena decirle a la persona que no voy voy y me investigo quien es ese escritor investigo leo algo de él y de pronto cuando llego a su presentación y conocer el escritor y conocer que está presentando su obra termino siendo un lector de ese escritor pero la gente lo invita a una exhibición de arte y no se preocupa sino por tener una tarjeta y ya en salir de un compromiso yo vi gobernantes que yo tengo 30 años de estar en esto gobernantes gobernadores y alcaldes de Cincelejo de decir ah pero es que voy ahí un ratico porque es que no tengo más tiempo van y dan una vuelta en la exposición y se van para que los vean no más o sea mejor no vayan mejor no no se asomen por una galería si no si no saben a qué van para qué van a ir a la presentación de un libro si no saben a qué van o sea y saludan y se sonríen y vienen los periodistas y se toman la foto ni los periodistas saben finalmente a quién están ni quiénes son los que están exhibiendo la obra y eso lo he visto yo he sido un observador y te puedo decir con todo lo que yo he visto de todo lo que ha pasado aquí que son exitosos gobernantes y te puedo decir en 3 o 5 meses caen en desgracia con su familia porque van a estar presos e investigados así es así es porque no han leído porque no se han construido porque menosprecian al artista lo menosprecian no le dan apoyo nosotros somos los embajadores lo bueno que se habla de Colombia en el mundo es de los deportistas y de los artistas así es así es no se resalta otra cosa o que o búscame búscame lo que lo que está pasando en el mundo y porque suena el nombre de un sitio porque suena el nombre de un rincón de Colombia si no es a través de un artista de un pintor de un escritor de alguien que está haciendo patria y entonces eso no lo tienen en cuenta así es la lectura sobre todo la lectura maestro es importantísima de hecho si yo no me hubiese leído metamorfosis de Kafka no le hubiese hecho la lectura que le hice al cuadro del maestro Moisés Paternina así es maestro bueno ya en esta última parte del programa Torcaza Meridional quisiera que habláramos de este nuevo evento que se avecina en torno a su obra donde es como va a ser cuéntenos sobre sobre este evento bueno les informo a través de este canal muy importante que el primero de octubre fui invitado por la fundación talento humano que está cumpliendo 15 años de hacer de hacer cultura a través del mundo que su presidente es el maestro y periodista Ramiro Díaz que es una persona que que se ha dado una pela mostrando a sus artistas a nivel a nivel regional y universal vamos a estar en el museo en el museo naval del caribe en cartagena el primero inauguramos ahí vamos a estar en ese sitio maravilloso de cartagena ahí va a estar el nombre del departamento de sucre ahí va a estar el nombre de alcaldía porque soy consejero de cultura y ahí va a estar el nombre del fondo mixto de la gobernación del gobernador de la primera dama de todos ellos que están haciendo de alguna manera cultura también porque la política es cultura después que se desmonte esa exposición voy a estar en el consulado de Colombia en Miami en un evento de Art Basel maravilloso después voy a estar en la galería Nina Torres en Art Basel o sea ahí van a estar un grupo de pintores y personalidades que se les va a hacer un homenaje señor gobernador está invitado señor alcalde está invitado secretarios de cultura primeras damas están invitadas a esa exposición este evento ya de carácter internacional para qué fecha es es el primero de diciembre voy a estar en el consulado de Colombia en Miami entonces es una oportunidad para colgar allá un pendón que diga Sucre presente que diga alcaldía de Sincelejo presente eso lo hacen todos los países porque nosotros los artistas somos sus embajadores Colombia tiene un embajador que hace una representación diplomática y comercial de un país nosotros los artistas somos embajadores para que se conozca Sucre para que diga que en Sucre también se están haciendo cosas importantes y que aquí se puede mostrar arte para el mundo de que hay gastronomía de que hay música de que hay talento y a propósito maestro de embajador de Estados Unidos de Colombia en Estados Unidos tuve la oportunidad de ir al consulado de Colombia en Nueva York no me dejaron entrar no pude entrar dije que era escritor que quería conocer y bueno se valieron del tema de la pandemia después estuve en el de República Dominicana y me recibieron entonces no sé si es por ese carácter estricto de los cachacos o que esos consulados en sí no reciben a sus a sus hijos porque la última hora es para que nos respalden allá cuando uno está lejos de su tierra no sé cómo le ha ido a usted pero a mí me fue muy mal no ese es un tema ese es un tema recurrente en todo lo institucional en Colombia no solamente en Bogotá ni en el tema de los cachacos hay cualquier oficina en Colombia que el secretario tiene secretario del secretario entonces tienes que pedir audiencia tú vas a cualquier oficina o tú lo haces una cita en una oficina institucional en Estados Unidos y te agendan para una hora y un día y una hora y tú estás sentado y llegas a tiempo y te abren la puerta y te dicen el señor Amaury Pérez siga a su cita aquí no eso no sé cuándo irá a cambiar pero los gobernantes definitivamente tienen que pasearse por el mundo visitar exposiciones visitar monumentos visitar ciudades ir a Europa miren los países desarrollados váyanse para Dubái váyanse para donde quieran yo creo que un alcalde y un gobernador cuando sean electos debe tener contemplado primero un tour universal y luego venir a traer cosas buenas para acá fuera de que la moralidad es un tema pues que ya sabemos que está muy trillado y que debe rodearse de gente de gente muy bien porque si no va a terminar sabe que en cuatro años o después va a terminar enredado en muchas cosas jurídicas gracias maestro bueno desafortunadamente se nos acabó el tiempo muchas gracias por dejarme entrar nuevamente en su casa y bueno siempre agradecido por su atención y por su conocimiento a Mauri gracias por este espacio y a todos los periodistas que a lo largo de todos estos años y los amigos que he tenido en la parte institucional que a lo largo de estos años han posibilitado de que este trabajo se muestre fuera de Colombia muchas gracias a ellos muchas gracias a todos ustedes las personas que tienen una obra mía en sus hogares aquellos que me han apoyado sin ni siquiera yo decirle les voy a entregar una obra muchas gracias créanme que le estoy infinitamente agradecido gracias a Mauri gracias a tu empresa Torcaza Torcaza Meridional y que este es un espacio que yo sé que no es solamente para mí sino para todos ustedes artistas que están en formación juicioso a crear a crear diariamente cosas importantes para esta tierra que es una tierra maravillosa gracias así es el maestro Juan Carlos Ibañez yo soy Amorimérez Banquet y nos vemos la próxima semana Amorimérez Banquet